Hola amigos los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Aquí está el italiano, italianí, es muy buena persona. Y vamos a grabar los pajaritos, los pajaritos, mira los campeones, vamos a empezar, vamos a grabar todos los pajaritos, los mejores que hay, vamos a grabar los primeros, que me queda poca cinta, ahí, los gallegos, viva Galicia, bueno, perdón, ahí, vamos a grabar los pajaritos, ¿vale? Mira. Luis Javier, mira que este aso de pajaritos. Campeón del mundo, vamos a seguir para adelante. Otro por ahí, otro por ahí. Pedro Molina, muy bueno, un buen amigo, muy buena persona. Para hablar. Buongiorno amigo mío, mira otro amigo italiano, otro canal YouTube. Aquí estamos grabando, vamos a seguir grabando aquí los pajaritos, porque estos no después. Hermes Aero. Vamos a ir grabando. Aquí tenemos los amarillos. Amarillo intento. Voy a grabar los campeones, voy directo porque digamos grabante. Gallegos primero. El intento. Aquí estamos nosotros. Buah, color rojo. Buah, qué pasado, eh. Unos pájaros de 10. ¿Quieres salir? Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Que digo, que quiere salir, que quiere salir. Venga, ahí, vamos a seguir. Aquí tenemos a Rosua, que los saludó por ahí. Pedazo de pájaro. Muy bueno. Aquí, vamos a ir por aquí grabando los pajaritos. Aquí. Tipocromo mosaico Martín. Aquí tenemos... El mío térmico. ¡Pegundo! ¡Oh, qué penita! Bueno, aquí está. Simón Maldosín y Morton. Muy amigo mío, eh. Que estáis. Que veis que os acabáis de saludar. Aquí estamos, ¿vale? Hipocromo. Yo veo otro por aquí. Primero. Hola de los Canarios. Hola de los Canarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vives como siempre. Entre todo, os voy a mostrar esto. Estoy súper orgulloso. Las medallitas. Los títulos. Vamos que nos vamos que la van los palitos. Y mirad. Muy contento, eh. primero aquí vamos a grabar los individuales y vamos a grabar todo 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 esto está por aquí de 7 de 11 de 2 vamos a grabar esto estoy porque esto caerá para la posteridad con francisco vulgo frial aquí estamos vamos vamos este equipo ha ganado por todos lados muy contento con mi equipo hay que cuidar más la pluma pero muy contento no me puedo quedar nada 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 lo que hay que cuidar vale como nos vamos a grabar ahora los mejores pájaros de aquí todo un equipo 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 más equipo y vamos a empezar con los individuales aquí está la señora la señora y aquí vamos a grabar los cuadritos bueno esto no me ha puesto nervioso vamos a empezar por aquí vamos a buscarlo todos los más equipos más equipos así no vale aquí empieza con todo de uno para atrás hombre más de grabar los señores me alegra verlo aquí vamos grabando unos poquitos vídeos a esto tampoco de todo un equipo por todo donde pero individuales aquí colón y italia no lo llevan los italianos pues de cuatro caras que empiezas como pero por aquí de cuatro o menos por antes y a coger los paros vamos a grabar por aquí y vamos a pegar los amarillos que agregamos unos poquitos como pero por aquí mirad el hipocromo intenso muy buena vamos aquí grabando parito aquí está mario domenico intento aquí tenemos lo que el intento una pasada vamos a ir por aquí grabando los los intentos ni la de parra y aquí está con francisco burgo está ganado también por todos lados de uno bueno vamos a intentar mejorar el barra que se que me dé un amigo mío es que no me quiere vender ni un pago el vuelco de fin pero con el buen con buen rollo no porque seamos como buenos amigos además que me compro mucho de un buen cliente aquí estamos bueno la cartela que la quita no el primero dónde están y han quitado la carcela no mira aquí está dani roche dani es un saludo dani para que ahora por aquí que he saludado a su familia pedazos de paro que tiene dani vamos a seguir por aquí vamos a seguir vamos a grabar por los pajaritos vamos a seguir vamos a grabar por los pajaritos mosaico línea hembra no pasa nada soy yo soy yo que me he venido más que la compre de una cosa hay perdón que estaba aquí miguelán rosúa que ha triunfado en la salud o antes de un amigo gran cliente muchas gracias mario domenico marfil un marfil intento espectacular no lo tal vez decir que me gusta de lo que veo mira marfil a la blanca mira marfil a la blanca mira marfil a la blanca marfil a la blanca marfil a la blanca marfil a la blanca espectacular yo lo tengo que decir que este año voy a meterle fuerte a esta gama vamos a intentar el año que viene mejorar tira para adelante y ganando aquí tenemos es que no hay cual es es tuyo no no ahí está la mejor esta es la mejor ahí el alemán que está de mosaico pero mosaico lutino vamos a ver lutino marfil vamos a ver esto es rubino yo qué vamos a ir grabando yo sé pues el tuyo vamos a grabarlo hombre vamos a ir ya sabéis señor justo vamos a ir aquí está como que bonito lutino nevado enhorabuena 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 bueno tú verás yo te lo dije que tienen unos paros muy buenos gracias ahí vamos mira el alemán esto es lutino intenso lutino ojo rojo mira qué burrito mira ahí 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 mira aquí rodrigo rey vamos a ver vamos a ver este de aquí esta es la blanca antonio gallego ah mira aquí está ah mira enhorabuena este muchacho en largo con el hijo con el hijo es que muerto de murciano es muy simpático para mí el mejor criado del mundo sin dudarlo además buenas personas buenos clientes también ahí habrá que hablar aquí tenemos Rubén García marfiles marfiles aquí tenemos a la blanca marfil aquí tenemos marfiles en intenso como lo ven este es un gran criador que siempre lo ha dicho Jaime mira wow Jaime gran amigo que está por ahí mira que nevao marfiles que nevao que robo nevao impresionante impresionante de pan vamos por aquí a ir grabando más vamos a ver Andrea Gallani Mariel Loreto por cierto ahí está Rivero de Rivero mira ha presentado enhorabuena eh como ve Loreto que es la niña de Rivero de Sevilla es de las moñas alemanas enhorabuena casa que me está viendo los vídeos buen cliente también muy bien aquí vamos a ver Carlos Moyas primero Enron Martí Santiago del segundo espectacular lo 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 vamos por aquí vamos vamos un cortito y vamos con los lipogromes